La coordinadora de las vacunas del COVID-19 en Cozumel, Herandili Gutiérrez, informó que la respuesta de la gente que está en el rango de 30 a 39 años de edad fue buena a diferencia de otros municipios de entidades donde la convocatoria no obtuvo una respuesta favorable. En la isla, las filas de personas se pudieron notar desde temprana hora. Dijo que la noche de ayer se recibieron 15 mil dosis de la vacuna AstraZeneca. El día de ayer arribaron al municipio de Cozumel a las 10 y cuarto aproximadamente de la noche 15 mil dosis de la vacuna AstraZeneca para aplicar al grupo de edad de 30 a 39 años. El día de hoy ya iniciamos con ese grupo de edad de 30 a 39 años en ambos puntos de vacunación que tenemos activos y hemos tenido activos desde hace semanas. que es el centro de vacunación Domo San Gervasio y Bicentenario. Vamos a estar atendiéndoles de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es muy importante que vengan ya con sus documentos porque nos ha tocado que igual los quieren traer en el teléfono los documentos. Pero es importante para nosotros para llevar un control que los traigan físicos. Es físico la documentación que la tienen que traer. El comprobante de vacunación expedido en la página de vacuna.salud.gov.mx que este ya viene con un código QR, una identificación para acreditar que es la persona que se va a aplicar la vacuna, copia de la CURP y copia del comprobante de domicilio para acreditar que son del municipio de Cozumel. Es la primera vez que nos asignan AstraZeneca y lo más posible que son las que nos van a estar asignando en las próximas semanas. Mencionar, tienen que aquí los jóvenes a confiar en la vacuna. Es la que nos están asignando en esta ocasión es AstraZeneca. Igual es con el fin de erradicar y bajar el número de casos que tenemos de COVID en el municipio de Cozumel. Y tenemos que recordar que últimamente, bueno, estas últimas semanas a los que les ha pegado mayormente o ha subido los números de casos en COVID es en este grupo de edad de 30 a 39 años. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.